Querido hermano, querida hermana, esta oración de las siete heridas sufridas por Jesús tienen una connotación especial, extraordinaria y profunda, pues nos unimos a través de ella al eterno presente de Jesús, es decir, nos unimos en nuestro presente al presente en el que el Señor sufrió, murió y resucitó por nosotros. Así como dice el Papa Francisco, el crucifijo no es un adorno que hay que mirar, y más bien hay que entender que en sus llagas y por ellas hemos sido curados, y que por medio de la devoción de las cinco llagas, esta extraordinaria devoción traída por San Francisco de Asís, sumados a las heridas internas, hace de esta oración una oración poderosa y sobrenatural, por lo que le pedimos compartirla con los hermanos más necesitados. No olvides suscribirte, darle like y activa la campanita para que te avisen cada vez que subamos video nuevo al canal. Deja aquí abajo en los comentarios esa intención por la que quieres que en la comunidad de orantes hagamos intercesión. Primera herida Jesús sangra en el huerto de Gexemaní Padre Santo, por tu sangre derramada en el huerto de Gexemaní, ante la víspera de todo el sufrimiento, dolor y padecimiento que tendrías en tu cuerpo por amor a nosotros, toda esa angustia que pasaste sabiendo todo lo que te venía, y aun cuando el Padre podía evitarlo, por amor y por medio de la guía del Espíritu Santo, aceptaste la voluntad de Dios y de inmediato dijiste, hágase tu voluntad y no la mía. Esa angustia Señor, que te hizo derramar litros de sangre, mojar por completo tu túnica, la ansiedad de saber que te tratarían como el peor delincuente. Por todo eso Señor, quiero pedirte en este momento, en tu nombre santísimo, que así como tú transformaste esa angustia, dolor y pasión en victoria. En este mismo momento, sean vencidas, pisadas, aniquiladas y destruidas cualquier causa de angustia. Angustia afectiva, angustia financiera, angustia familiar, angustia por documentos, por controversias. Destierra Señor, en este mismo momento y ante tu poder y ejemplo, todo dolor, ansiedad, estrés, insomnio, taquicardia, hiperventilación. Cualquier enfermedad conocida o desconocida a causa de preocupaciones o depresiones que pueda estar sufriendo o que pueda estar viviendo, cualquiera de mis familiares y las personas a las cuales amo. Que transformes en bendición, en éxito y victoria, todas estas situaciones. En tu nombre santísimo Señor, te pedimos que así, como tú venciste en el semaní, en este mismo momento y por tu poder, toda enfermedad sea vencida, pisada, aniquilada, destruida y colocada a los pies de tu santa cruz. Por eso decimos todos, si tú me liberas Señor, seré verdaderamente libre. Si tu sangre Señor me rodea, seré verdaderamente bendecido. Si tu sangre Señor me cubre, seré verdaderamente protegido. Segunda herida. Tu preciosa sangre por las manos perforadas. En el principio puso Dios autoridad en las manos del hombre, sobre todo lo creado. Y habitábamos con él en el paraíso, sin dolor ni pena alguna. Esto lo perdimos al dejarnos engañar por el enemigo. Siendo desobedientes al mandato de Dios. Por eso Señor, en este momento, quiero darte las gracias. Porque ante este acto de amor y por medio de tus manos ensangrentadas, esa autoridad vuelve a nuestras manos. Esa capacidad de hacer el bien a otros, las retornas, para poder orar el uno por el otro. Y en tu nombre, santísimo Señor, por medio de tus santas llagas, hago en este momento intercesión por todos aquellos que están clamando un milagro, que están clamando tu favor, por todos aquellos que no creen en ti, por aquellos que están desesperados, para que tu amor y misericordia los cubra en este momento, y sientan tu presencia y tu sangre liberadora. Por eso decimos todos. Si tú me liberas Señor, seré verdaderamente libre. Si tu sangre Señor me rodea, seré verdaderamente bendecido. Si tu sangre Señor me cubre, seré verdaderamente protegido. Tercera herida. La sangre brotada de tus llagas en los pies perforados. Señor, por medio de tus santas llagas sufridas en tus pies, a través de los clavos que perforaron la base de la cruz, reclamamos, imploramos la bendición por donde pisemos, y a la vez agradecemos, como hijos tuyos, toda la autonomía de los derechos que nos son propios, gracias a esta entrega de amor. Por ello, imploramos en tu nombre santísimo, la bendición por donde pisemos. Reclamamos la bendición de nuestra tierra. Reclamamos la bendición de nuestro hogar. Reclamamos la bendición de nuestro lugar de trabajo. Nos apropiamos de la bendición bañada con tu sangre de todo lugar por el cual transitemos. Proclamamos y bendecimos, bañados con tu sangre y rodeados por tu amor, cualquier lugar por donde transitemos, ya sea de ida o de vuelta, te nombramos como único propietario y dueño de cualquier lugar por donde pisan nuestros pies, por donde pisan los pies de nuestros hijos, por donde pisan los pies de las personas que amamos. Para que no encontremos ningún rastro ni sombra de maldad, de envidia, de trampa, de accidente, de robo, de mala intención, de acoso o de asalto. Reclamamos, nos sea devuelta toda bendición robada de nuestra tierra, de nuestra cosecha, de nuestro sudor en nuestro trabajo, y que nos sea multiplicada conforme a nuestra fe y a nuestra obediencia. Y decimos todos, Si tú me liberas, Señor, seré verdaderamente libre. Si tu sangre, Señor, me rodea, seré verdaderamente bendecido. Si tu sangre, Señor, me cubre, seré verdaderamente protegido. Cuarta herida, por la sangre manada de tus santas llagas. Queremos pedirte que por medio de esos 39 flagelos, los cuales desgarraron tu cuerpo, que esos más de 2.500 impactos que recibiste por medio de los látigos, que esa corona de espinas, que esa espalda destrozada en carne viva, se transforme en curación de toda enfermedad, Pues nos apropiamos de la profecía de Isaías, en el capítulo 53, versículos cuarto y quinto, donde demuestra que tú llevaste nuestras enfermedades, sufrimientos y dolores, y que por tus santas llagas hemos sido curados. Por eso, Señor, en tu nombre santísimo, y ante tal ejemplo de amor, de entrega, de pasión y de dolor, te pedimos, te imploramos y te suplicamos, que en este momento se revierta todo diagnóstico incurable, que transformes toda mala noticia médica en sanación. y liberación. Sana y libera, Señor, toda presión maligna sobre nuestro cuerpo, y sobre el cuerpo de cualquiera de nuestros familiares. Te pido en este momento, Señor, en tu eterno presente, que rompas, destruyas, cambies y transformes todo diagnóstico, pronóstico adverso. Señor, pasa tu mano sanadora sobre cualquier enfermedad conocida o desconocida. Pasa en este mismo instante, Señor, y baña con tu sangre preciosa a todo enfermo que esté postrado, para que en tu nombre se levante. Clamo y reclamo para mí y para mi familia, la sanación recibida por medio de tu entrega, y me apropio de tu palabra que dice que por tus santas llagas hemos sido sanados. Clamo, proclamo y reclamo la bendición para todos los médicos, enfermeras, trabajadores de hospitales, instrumentistas, analistas y todo el personal médico que tenga que ver con la salud de mis parientes. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que desde ya estás haciendo. Desde este momento, por todos los milagros que están ocurriendo, por medio de la entrega de tu sangre preciosa, decimos todos, Quinta herida Por la sangre que salió al estallar tu corazón El Señor sufría grandemente solo para respirar por el peso de su cuerpo y la posición en que estaba. Esto ocasionó un desgarre en el órgano del corazón, el cual terminó estallando. Por eso, cuando el soldado romano atravesó el costado, sale sangre y agua, Sangre y agua que simbolizan los estados anímicos afectivos que nos quebrantan en lo más profundo de nuestras emociones y la que nos hace que vivamos confiados y esperanzados en ti, Señor. Y decir profundamente, Jesús de la Misericordia, yo confío en ti. Gracias, Señor, porque, así como cuentan que convertiste ese soldado que perforó tu corazón al ser bañado con tu agua y sangre, nos conviertes a nosotros por tu profundo amor y misericordia. Porque digo confiadamente que toda pesadumbre, toda tristeza, todo dolor, es echado fuera de mi mente, de mi cuerpo y mis sentimientos. Porque, Jesús, yo confío en ti. Y cada momento, donde cualquier prueba se nos pueda atravesar, donde la angustia nos quiera ganar la batalla, con pensamientos negativos, pensamientos de derrota, de depresión, de desolación, o bien en las noches, cuando me vienen esos pensamientos que generan insomnio, colocando nuestra mente en el peor escenario. Te pido, Señor, que todas estas cosas sean reprendidas, destruidas y echadas fuera de mi mente y mi corazón. Al repetir esta frase que tiene fuerza y poder, Señor, yo confío en ti. Jesús de la Misericordia, yo confío en ti. Por eso, decimos con fe fuerte y contundente, Si tú me liberas, Señor, seré verdaderamente libre. Si tu sangre, Señor, me rodea, seré verdaderamente bendecido. Si tu sangre, Señor, me cubre, seré verdaderamente protegido. Sexta herida Las heridas internas del alma Si bien es cierto Que estas heridas No son parte de las cinco llagas Al no ser visibles Es una de las heridas más significativas Porque el Señor tuvo que pasar todo tipo de dolor Por el cual nosotros tendríamos que haber pasado Al momento de perder el paraíso Y son precisamente las heridas que no se observan a simple vista Pero esas son las que pueden ser de gran soledad en la batalla diaria de nuestra vida Señor Gracias por tu entrega y amor Proclamamos sanidad sobre toda autocompasión Pesimismo Pesimismo Fobia Ansiedad Depresión Necesidad de control Alcoholismo Temores Inseguridades Miedos Dudas Confusiones Mares mentales Mares mentales Bulimia Anorexia Complejos Timidez Suicidio Intento por hacernos daño Y cualquier otra cosa Que tengamos en nuestro corazón Que necesite tu sanación interior Cualquier sentimiento de abandono Sentimiento de rechazo De desprecio Todo queda atado Amordazado Destruido Y aniquilado Por tu sangre preciosa Jesús de Nazaret Nos proclamamos libres Victoriosos Y vencedores De toda victimización De toda consecuencia Ocasionada por el pecado En nosotros Hacia nosotros Y que este proceso Que hoy comienza Sé que lo terminaremos En victoria Sobre victoria A los pies de tu cruz Por eso decimos Si tu me liberas Señor Seré verdaderamente libre Si tu sangre Señor Me rodea Seré verdaderamente bendecido Si tu sangre Señor Me cubre Seré verdaderamente protegido Séptima herida La sangre en la frente Por la corona de espinas Señor Conozco y reconozco La maldición creada Por la desobediencia de Adán Que está descrita En el Génesis Capítulo 3 Versículos 17 18 y 19 En la que Dice Maldita será la tierra Por tu causa Con trabajo Comerás de ella Todos los días de tu vida Comerás las plantas Del campo Con el sudor de tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Y si bien Ese sudor En la frente de Adán Vino a ser Símbolo de maldición Por la desobediencia La sangre en la frente De Jesús Sobre los espinos Elimina esa maldición Gracias Señor Porque esto Nos autoriza Para reclamar Los buenos pensamientos Los pensamientos productivos Para que nuestros esfuerzos No sean en vano Y generen abundancia Para que veamos frutos Que aseguren el futuro De nuestras generaciones Gracias Señor Porque los buenos pensamientos Llegan a nuestra mente Y se traducen En bendición generacional A toda la familia Gracias Señor Porque todo este esfuerzo Tiene un logro En bendición Con tu sacrificio Por eso te doy las gracias Y te pido Con los brazos abiertos Que todas estas bendiciones Que recibo Gracias a tu entrega Vengan a mi hogar A mi familia Y a mi persona Te agradezco Todo lo que has hecho Lo que hiciste Y lo que harás Por mi Y por los míos Y conmemoro Durante estos siete días Donde me voy a unir A tu eterno presente Para darte la gloria El honor Y el poder Por los siglos De los siglos Amén Amén Y amén 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 Gracias por ver el video